Se acaba de anunciar el tráiler y ya son muchas las dudas que plantea el inminente estreno de la segunda docu-serie. Se ha pasado de un juicio de Gloria Camila contra su hermana en el que Rocío Carrasco aportaba un único documento y además hacía daño a Ortega Cano a que aparezcan toneladas de información que necesitan hasta tres trailers para ser transportadas. Y por si esto no fuera suficiente, ya son las ocho por medio de Beatriz Cortázar, confirma que Ortega Cano no tenía ni idea de la existencia de esos 18 contenedores que ahora pasan a nutrir un nuevo documental. Sonsole Sonega, quien esta semana se las ha tenido tiesas con Sálvame después de conseguir lo que ellos tanto deseaban con Gesulín de Ubrique, volvía a propinar un sonoro zasca desde su programa nocturno. Y es que la periodista parecía poner en duda la autenticidad de la docu-serie recogiendo esas palabras de Ortega Cano en las que reconoce no tener ni idea de nada, pues paraba el programa y sentenciaba Vamos a ver, Ortega no sabía que la documentación de quién fue su mujer ocupaba naves, trailers, containers... Una manera parece de desmontar que aquí hay alguien que miente y todo apunta a la fábrica de la tele. ¡Gracias!